Es complicado quedarse este año, la verdad, con un momento, porque aunque en todo el Pirineo ha sido una temporada complicada, la verdad que aquí en Baqueira hemos tenido muchos días de nieve, mucha calidad de nieve y sería complicado quedarnos solo con uno. Bueno, lo que se siente cuando estás arriba de toda una montaña es la libertad, la tranquilidad de estar ahí solo, después ya te relajas y al igual es cuando más disfrutas. Cuando llegas abajo y has visto ya la línea que has hecho, igual es cuando ya te pega el subidón ya más bueno. Bueno, la zona Baqueira es que se disfruta o he disfrutado yo más, a lo mejor es siempre la cara norte, a lo mejor hace una semana que ha nevado y pues algún rincón encontrará un polvo. Eso es un gran punto a su favor.